¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo un campo para verlas ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salu, salú! ¡M,,, ¡no se siente! ¡Gracias, salú! ¡Gracias, salú! ¡Suscríbete! 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 pueden ver en esta pisa de aterrizaje, que es la que comunica Barra Sur con el resto de Costa Rica a través del aire y podemos ver las diferentes carrozas que se han realizado tanto de los poblados de Barra Sur como Barra Norte. El anterior era el Liceo de Barra Norte y ahora vamos a observar, como ya lo hemos observado, las otras delegaciones que vienen detrás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.